qué pasa chavales bienvenidos a project 4k y una vez más traemos nuevo componente al canal o nuevo vídeo canal y nuevo componente a nuestro equipo mejor dicho y no es otro que traga la ram corsair vengeance rgb pro y como bien dice ahí 32 gigas a 3200 este unboxing va a ser pero especialmente rápido porque en una ram pues no hay mucho que comentar vaya así que lo voy a hacer así un poco al vuelo ahí tenéis el kit cuatro módulos de 8 gigas disipadores de aluminio negro rgb evidentemente como no podía ser de otra manera en el año 2000 casi 20 que estamos y un poquito más ahí tenéis los módulos ahí tenéis el rgb que ya lo enseñaré es conectado y poquito más este sí que ha sido un unboxing rápido si os está molando el rey que nos estamos haciendo si os mola en general el canal las cosas que vamos trayendo el contenido que vamos trayendo y demás darle apoyo ahí no cuesta nada dar un me gusta no cuesta nada suscribirse no cuesta nada compartir los vídeos y los comentarios aunque parezca que no hay aunque tarde a veces bastante los leo todos y a los que puedo los contestó así que os espero nos vemos en el próximo a cuidarse